El día de ayer se realizó un servicio extraordinario de carácter focalizado acá en la 2ª Comisaría de Castro. Este servicio contó con la participación de personal motorizado, personal en motos todoterrenos, en vehículos policiales y también con personal desplegado de la sección de investigación policial de la 2ª Comisaría de Castro y también de las distintas comisarías de la Prefectura de Chiloé con la finalidad de apoyar los servicios en esta unidad. En este contexto se logró la detención de un sujeto, el cual contaba con dos órdenes de detención vigentes, una por delito de robo y una por delito de hurto, emanadas por el Tribunal de Osorno y también se logró la detención de dos personas que se encontraban comercializando cigarros de manera clandestina en las inmediaciones del terminal de buses. Estos dos sujetos fueron detenidos por el delito de contrabando, se incautaron los cigarrillos que estaban comercializando al exterior del terminal de buses y también, posteriormente, dentro de esta misma diligencia, en el exterior del terminal, se logró la detención de un sujeto por el delito de microcráfico en atención a que contaba con diversas papelillas de la sustancia que, posteriormente, una vez efectuada la prueba de campo, arrojó con relación positiva ante la presencia del reactivo para marihuana. Este sujeto fue puesto a disposición del tribunal en audiencia de control de detención y también se incautó dinero en efectivo y la pesa con la cual se efectuaba la dosificación de esta droga. Siloe.news